¡Hola, hola gente! ¿Cía? ¿Qué tal? Sí, Nicky. Ya estamos aquí en Diablo 3 Repair Souls, en el parche 2.4.0. No estamos en el reino público de pruebas, ya han metido por fin el parche. Son las 5 de la mañana, hace 5... bueno, son las 6 menos 20. Hace 5 horas y 40 minutos que han metido el parche y he estado probando varias builds. La que más me ha gustado ha sido del Shere y ahora estoy probando una versión para hacer fallas normales. Lo más rápido posible en T10. Realmente con esta build somos jodidamente inmortales. Lo que llevamos es el Caminante del Ether que nos permite transportarnos sin parar. Esto es lo que nos va a dar una gran movilidad. Llevamos Coraza de Aquila para tener una gran reducción de daño y un gran aguante. A lo de Arlise también para el aguante. Y luego pues la build completa del Shere. Llevamos el arma de Báculo Inestable para poder meter muchísimo daño con los Orbes. Triunvirato para potenciar los Orbes. Llevamos unos antiguos Defensores de Parta para tener un poquito más de resistencia. Quizá podríamos cambiarlos por unos Nemesis. Los llevo intercambiables. Y vamos a ser la Reunión de los Elementos. No es muy buena pero no está mal. La Rosa de los Vientos que es bastante mal y ya tengo que mejorarla. Y un Amuleto de Signo del Viajero. Con lo cual cada vez que estamos estáticos ganamos bastante daño. Vamos a ver cómo funciona la build. Es muy sencilla. Aquí tenéis las habilidades de la protectora, de transporte. Bueno, en general ya las tenéis. La mecánica de la build es muy sencilla. Abrimos Falla. Nos echamos el arma mágica y la armadura de hielo. Y se trata simplemente de ir pegando saltos hasta encontrar un Elite. Cuando encontremos un Elite le ponemos pompa, le metemos un... Mira, creo que acabo de ir un Goblin. ¿Puede ser? Le ponemos la pompa, tiramos las orbes y todo muere. Pompa, las orbes y todo muere. Simplemente se trata de eso. Pompa, orbes y todo muere. No hace falta seguramente ni que esquiviemos las explosiones porque llevamos una dureza muy buena. Entonces como podéis ver se trata simplemente de ir pillando enemigos y matarlos. Vamos a pillar los alientos. Vamos a pillar... Vale. Me acaban de saltar un poquito la pasiva. Cosas que pasan. Para eso está. Ya que se nos habían juntado tres élites. Bien. Vamos a avanzar un poquito. A ver si encontramos aquí un poquito de densidad. Como podéis comprobar una vez que tiramos los orbes todo muere. Es el mapa de las vacas. O se le parece bastante. Vale. Vamos a sacar los Nemesis para sacar otro Elite. Ahí está. Como podéis ver la build daño no le falta, supervivencia no le falta. Lo único que le hace falta es la movilidad que nosotros tenemos que aplicar. O sea, es simplemente tener muy claro cómo funciona exactamente el tema de ir saltando, ir poniendo la pompa y tal. Y como podéis comprobar estoy en tormento 10, no me está bajando la vida, mato más que nadie. Quiero decir, me parece muy 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 válida para farmear tormento 10 en solitario o en grupo. En grupo es exactamente igual. Acabo de con esta build un poco modificada, simplemente quitándole la vara del Ether y poniéndole un horno en el cubo. Me acabo de hacer una 74 y francamente me parece una build muy buena. Muy 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 buena. Vamos a ver si este Elite queda tan bien. Otro legendario. No sé si han subido el drop del legendario o que pasa, pero me estanqueen muchísimos. Fijaos que lo que va de falla llevo 4 legendarios. Bueno, lo que va de falla, llevo ya la mitad de la falla. Aquí hay un Elite. Ahí estamos. Y vamos a sacar de aquí. Este tipo de Elites no son de los más sencillos. Ya sabéis que si con el caparazo ya aguantan bastante, pero el daño que tenemos es realmente alto. Así que nos da un poquito igual lo que se pongan. No les va a salvar de nosotros. Aquí ya no queda nada. Mientras haya esfera activa, los enemigos caen con mirarlos. Vamos a tirar por arriba, a ver si podemos abrir ya y cambiar de mapa. Había una versión similar a esta, que se utilizaba antes, que lo que yo ahora era que cuando haces el teletransporte, el teletransporte te lo ponías con la runa que te hacía hacer daño arcano. Entonces simplemente con el propio salto en general solía matar. Vamos a hacer la prueba. Nos lo cambiamos y nos ponemos calamidad, me parece que es. Sí, es calamidad. No creo que con calamidad hagamos el suficiente daño, pero... Bueno. Es un poquito más de daño que hacemos, ¿no? Está mal. Veamos, aquí no hay nadie. Imaginaos que si me hago una falla en solitario en 5 o 6 minutos, no sé lo que voy a tardar, espero que no mucho. En cuanto metamos a más gente en la party, a poco que hagan ellos, el tiempo se puede reducir a la mitad, se puede reducir a un tercio. En cuanto seamos 4 es probable que ya podamos completar la falla en, no sé, 3 minutos, 4 minutos. La verdad que la mejora de las builds en T10 nos va a suponer una cantidad de builds muy grande para hacer spirit, para intentar farmear ítems o simplemente para completar y conseguir piedras. No sé si podrá ser competencia del pollo furioso de alguna de estas builds que hasta ahora han sido tan dominantes. Yo creo que sí, si le hacemos quizá alguna adaptación. No sé si a lo mejor tenemos que buscar equiparle de alguna manera una jingum o alguna cosita para que todavía tenga menos cooldowns. No sé. Me parece que está francamente bien. Quizá, no sé si habrá algún arma que te reduzca el cooldown de la pompa. Es lo único que me está pareciendo que me está ralentizando un poquito. El no tener la pompa activa siempre. Ahí estamos. En el momento que tenemos la pompa activa, cuando tiramos las cositas, todo. Me da que esto no tiene salida. Me da que se va a cerrar abajo otra vez y voy a perder el tiempo yendo hacia aquí. Sí, definitivamente no tiene salida. Bueno, con un poco de suerte, si me salen suficientes élites, será suficiente para sacar el boss de falla. Aquí debería haber otro élite. No está. Bueno, quizá con estos enemigos sea suficiente. Ahí estamos. Ahora veréis lo que me dura el boss de falla. Hasta luego, Sastris. Es buenísimo, gente. El daño de esta build es ingente. Y fijaos en el farm de legendarios, eh. O sea, fijaos en lo que nos ha durado la falla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once legendarios. No está nada mal. Vamos a vaquear. A chapar la falla y hacer otra. Yo creo que con un par de fallas quedará afianzada la build. Me parece una build muy buena. Fijaos que no he cogido más que la build del ser en solitario. Ya sabéis que la build del ser en equipo se está jugando con tornados. Es una build bastante buena. Lo único hecho ha sido coger esa misma build y modificarla un poquillo para darnos la movilidad que nos otorga el báculo de éter. ¿Se llama báculo? No, caminante del éter. Parece que el resto ya lo tengo todo, así que... Vamos para adentro otra vez, gente. Vamos a probar otra, a ver si nos va igual de bien. Recasteamos todas las habilidades de escudo y arma. Y adentro. Go. No está nada mal. El tema de la movilidad me gusta mucho. Vale, por ahí se continúa. Vamos a limpiar primero todas las puntas. En las puntas suele haber o un pilón o un élite. En prácticamente todas las puntas y prácticamente siempre. Con lo cual, vamos a echar un vistazo. Aquí no hay nada. Le damos esta. Y mi primer legendario la falla. Está muy subido el drop, eh. Yo no sé qué está pasando, pero... Llevamos todo el día con un drop altísimo. Por supuesto, no me voy a quejar. Quiero decir, para mí guay. No me disgusta ni lo más mínimo. Ahí está. Parece mentira que sea T10, eh. Cambiamos de mapa. Qué roto está esta mierda. Me encanta esta build. Es muy probable que en cuanto me haga un cruzado y me lo equipe bien, o un witch doctor y me lo equipe bien, me olvide un poquito del mago. Pero ahora mismo estoy flipando con él. Estoy flipando con él porque es una build que llevaba 3 o 4 semanas con ganas de jugar. Lo había probado en el servidor, en el ritmo público de pruebas. Había probado varias versiones. Y esta en concreto me pareció que tenía muchísima supervivencia, muchísimo aguante, muchísimo daño. O sea, me pareció muy sencillita y sin embargo muy eficaz. ¿Y qué creéis que os diga? No me está decepcionando para nada, eh. Ya os digo que me he hecho una 74 hace nada. Y con todo ítems mediocres. Quiero decir, peto mediocre, casco mediocre, guantes mediocres, pantalones mediocres, botas mediocres. Y ha salido. Además ahora me lo estoy pasando viva porque cada 2 o 3 minutos sé que alguien ha batido un récord y entra en el ranking. Es la leche. Aquí diría que no hay salida. Ah, pues sí, sí que hay. Vamos a ver si por aquí arriba hubiera. Cobre. Olui ni pilón. ¿Ese es el pilón? Electrificado. Vamos a pillarlo ya. Nos vamos. Además un electrificado con un instable nos viene de coña. Y con Kevin no, ¿no? No vais a perdonar si estoy un poquito caído, gente, pero es que estoy flipando con las builds nuevas y me han dejado sin aliento. Sinceramente estoy que ahora mismo me faltan las palabras, no sé ni qué decir. Hacer una falla antes de ir con esta facilidad y esta soltura es algo que no pensaba que pudiéramos hacer tan pronto. Es que de verdad que a la media hora nos hemos puesto con el cube caney a sacar los ítems y a la media hora ya teníamos 3 o 4 personas del clan, las builds que queríamos conseguir y estamos haciendo 70s. 70s con solo DPS. Me ha parecido impresionante. En el caso de esta build, pues, bueno, como ya podéis comprobar, es muy tanky, muy muy tanky. Es una build que en esas 70s yo estaba haciendo las veces de tanque. Yo me ponía el primero, los congelaba a todos, iba haciendo de frontlane. Pero es que fijaos el daño que tiene, o sea, no os penséis que es una frontlane y ya está. Que aguantar, aguantar, me estoy comiendo de todo y me da igual. Pero es que encima, mete. Que por cierto, estoy pensando que voy a pillar las esferas. No solo pillarlas, pero en este caso, como se trata de intentar terminar la falla lo más rápido posible, pues, lo haré. Vale. Bien de resistencias, bien de daño, bien de todo. Seguimos. No voy a salir todavía del mapa, que se saldrá por ahí arriba. La movilidad de esta build me parece tan buena que es muy probable que sea... Si no, mi nueva build para cajas estará ahí con el Colmío Infernal. Porque el Colmío Infernal con Jemana Yuma tiene muchísima movilidad, está muy bien. Pero esta, no sé si tendría mucho que envidiarle, ¿eh? Estoy un poquito petado. La verdad que estoy cogiendo demasiada mugre. Vámonos. Siguiente nivel. Nivel 4 ya, ¿eh? Esta falla no está siendo muy buena. Mucho daño que llevemos. Hay fallas que te hacen esto, que por mucho daño que lleves y por mucho que mates, no te sacan enemigos suficientes, no tienen densidad y entonces le cuesta un poquito que salga el boss y se llene. Ahí me han salto a la pasiva. Y vamos a decirle adiós al boss de falla. Adiós, amigo. Está muy rota la build. Tiramos los alientos y nos piramos. Bueno, gente. Como podéis comprobar, la build tiene mucha versatilidad, mucha movilidad, mucho aguante, mucho daño. Todo muere con mirarlo. Se trata simplemente de encontrar a alguien a quien matar y matarlo. Es así de simple y así de eficaz. Y nada, a mí me está gustando bastante. No sé, ya os digo que no tengo muy claro si va a ser la sustituta de la euliana que estaba utilizando en la anterior season o de la de Colmín Infernal. No sé, está bastante bien. Habrá que ver qué hacemos. Un poquito más, gente. Espero que la hayáis disfrutado. Nos vemos.